Bienvenidos al programa a lo presidente número 227, hoy domingo 3 de julio de 2005 tendremos. Venezuela da un salto adelante al comenzar a declarar territorios libres de analfabetismo en el editorial. La revolución bolivariana impulsa a paso firme la unión de los países caribeños con la consolidación de Petrocaribe en la sección Avances de la Revolución. Esto y mucho más en su A lo Presidente. Misiones. Por primera vez miles de venezolanos escriben su propia historia. Esto es maravilloso, fue una experiencia muy grande. Y yo, Luisa Cortés, seguiré escribiendo mi historia. Ahí estoy, el cual a mí me, bueno, eso me ha llenado mucho a mí. Y yo voy a seguir escribiendo mi historia. De un salto adelante y muy importante para todos. Y yo voy a seguir escribiendo mi historia. Me gustaría llegar a la misión Riva y cultivarla, ¿ve? Esa es mi meta y yo voy a seguir escribiendo mi historia. ¿Qué estoy? Así es. Seguiré estando. A dos años del inicio de la misión Robinson, ya comenzamos a declarar zonas libres de analfabetismo. Y muy pronto será toda Venezuela. Yo voy a seguir escribiendo mi historia. Y voy a hacer todo lo más posible que yo pueda. Editorial Entre los años 1955 y 1957, durante la dictadura perejimenista, se construyó el proyecto urbanístico de mayor significación de la época. La unidad residencial 2 de diciembre, denominada así en conmemoración a la celebración de los comicios que llevaron a Marcos Pérez Jiménez a la presidencia en 1952. Los sucesos del 23 de enero de 1958 cambiaron en el rumbo histórico del conjunto residencial 2 de diciembre. Cuando el pueblo venezolano, junto a un sector de las Fuerzas Armadas Nacionales, derrocan la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La misma madrugada del 23 de enero, la gente agitando banderas salió a la calle, colocaron barricadas y se enfrentaron a los organismos policiales, ganando desde ese momento el ímpetu protestatario, crítico y revolucionario por la que es conocida la parroquia a lo largo de su historia. Desde ese día en que se inició la democracia venezolana, la parroquia ha sido conocida en el país por su persistencia y por las luchas que sus habitantes han librado en busca de reivindicaciones políticas y sociales y mejores condiciones de vida. Con esta vasta historia accionaria y revolucionaria, la parroquia 23 de enero se convierte en la cuna de las misiones sociales adelantadas por el gobierno bolivariano. Y hoy nuevamente desde este lugar se hace eco el espíritu de lucha que ha prevalecido para iniciar la segunda fase de la misión Robinson y declarar a Venezuela libre de analfabetismo.